Guatevisión presenta Si hubo una o dos infidelidades, en cuestiones de probabilidades o estadísticas, es probable que vuelva pasando porque se vuelve un hábito. De un lado o del otro, infieles hemos titulado a este programa que no se puede perder y que empieza ahora. Bienvenidos. ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es la infidelidad? Entender si a nivel psicológico, si a nivel biológico, esto es algo normal. Y quiero explicar la pregunta porque no estoy diciendo si es bueno o malo, sino es algo normal o natural, tal vez es la palabra, dentro de los seres humanos, dentro de nuestra especie, licenciada. Conductualmente, pues, es quebrantar la confianza que se había dado entre pareja. Entre este compromiso o un pacto que se había tenido o se tiene y se quebranta por X o Y razón. Habrá muchas causas que ahorita mismo los iremos viendo en el programa porque hay áreas biológicas, áreas de adicciones, áreas conductuales, áreas que se deben de ir modificando porque no se puede permitir, de que como social o culturalmente es permitido hoy en nuestra área. Es permitido y no es permitido de alguna forma, ¿no? Exactamente, pero o sea, mira como permisivo, más que todo en los varones, ¿verdad? Es como, bueno, como permitido, pero el daño que causa a la persona que está recibiendo la infidelidad es tremendo. Es muy doloroso, causa muchas situaciones de ira, rencor, autoestima baja. Entonces, la persona que es la afectada es la persona que en un momento dado, pues, necesita ayuda. Ambos necesitan ayuda, pero el soporte inmediato es la persona afectada. Claro, y eso es algo interesante que acaba usted de decir, ambos necesitan ayuda. Y ahí creo que también nos vamos a detener en un momentito, pero antes me gustaría, porque veo que trajiste tu cerebro expuesto. Es correcto. Y me encanta, porque creo que es interesante también entender qué es lo que pasa con los seres humanos, con nuestra especie, la infidelidad, y cómo funciona también a nivel cerebral. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da la infidelidad? Sí. En términos generales, Tuti, es muy difícil cualquier conducta compleja tratar de localizarla en un solo sitio del cerebro, pero sí podemos hablar de, en términos generales, cómo funciona el mecanismo del cerebro y explicar algunos puntos que son importantes. Por eso traía el modelo. Sí. Quizá la parte más importante es saber que nosotros tenemos, en términos generales, tres cerebros. Tenemos un cerebro que es como, digamos que es el tallo cerebral que se encarga de las funciones básicas, de las cuales nosotros no nos encargamos, por ejemplo, conscientemente, como la respiración, la digestión, la respiración. Luego tenemos el sistema límbico, que es una suerte de cerebro emocional, no quiere decir que solo aquí estén las funciones emocionales, pero ahí están la mayoría. Y luego tenemos la corteza, que es toda esta parte que nosotros vemos en las películas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en términos generales, y en la biología en general, tenemos como un eterno debate entre las áreas de recompensa y las áreas de control. Es decir, existen sitios en el cerebro que continuamente se activan en busca de la recompensa. Es decir... Del placer, de lo que nos gusta. Somos personas que andamos buscando siempre inconscientemente o conscientemente el placer. Y son centros que se activan en los niveles emocionales y a veces en el tallo cerebral. Ok. Una cuestión muy interesante es saber de que estas estructuras tienen mucho tiempo con nosotros, tienen milenios, y la corteza es relativamente nueva. Es decir, que tenemos a veces poco control sobre cómo funcionan las estructuras conscientes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque los centros de recompensa se disparan con mayor nivel de automaticidad, es decir, se disparan más fácil. Es correcto. Y las áreas de control no son tan simples de utilizar a veces. Es decir, nos es más fácil a veces, en términos generales, activar estos centros de recompensa y de alguna manera sucumbir ante ciertas tentaciones, antes que poner el freno. Esto tiene relación, perdón que te interrumpa, esto tiene relación con las famosas dietas, donde es más fácil decir, ¡ay, me como el chocolate! ¿No? Y después viene el cargo de conciencia, que el control de decir, esto tiene mucha caloría, esto mejor no, ¿tiene relación? Claro, en términos generales y desde el punto de vista biológico, el descontrol en las dietas, la infidelidad o por ejemplo los gastos excesivos en la tarjeta de crédito no son distintos a nivel del cerebro, porque nuestro freno frontal a veces no es tan útil o a veces no es tan eficiente para desactivar estas cortezas más primitivas que se activan con mucha más facilidad. Digamos que salta el deseo y viene la corteza a decir, vamos a ver si se puede o no se puede, es algo así. Es correcto. Ahora, hablemos un poquito, licenciada, de por qué, por qué se llega a una infidelidad, ¿cuáles son las causas por las cuales una persona comete una infidelidad? Cuando inician con la pareja a muy temprana edad, muchas veces no se ha vivido algunas situaciones de vida y está esa como inquietud de querer descubrir algo más, de querer tener esa situación de decir, bueno, ¿y por qué no poder tener una relación fuera de un matrimonio o de pareja en unión? De hecho, esa curiosidad, cuando es muy temprana que se casan o se unen, puede suceder. Pero incluso los noviazgos no necesitan llegar a la universidad. A los 13, 15, 16 años, un noviazgo y la niña dice, bueno, me fui infidel y ya no pude continuar con esta relación. Pienso que la autoestima tiene mucho, un factor muy importante, ¿verdad? La autoestima de quien engaña, digamos. La persona que hace el, exactamente. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo estoy consciente de lo que, qué es lo que quiero de mi vida, hacia dónde voy con responsabilidad, que eso es parte de la autoestima, ¿verdad? Tener autocontrol, el autodominio de mí misma, el autodominio de poder decir qué es lo correcto e incorrecto en mi vida. Entonces, si un muchacho a los 16, 17 años sabe qué es lo que quiere, va a ser muy difícil que cometa una infidelidad. Pero cuando tienen un cierto tipo de, sé cómo, vacío, que no se ha llenado o querer presión de grupo, no, vos dejala, mira aquella también. Entonces, los que no están bien cimentados en muchas situaciones de su vida, o como decía el doctor, lo mismo, sí, es adictivo, también se puede volver, ¿verdad? Sí. Entonces, esos son unos de los factores de riesgo a no, a, a, y se puede volver incluso, pues, como es adictivo, un hábito. Entonces, se termina, tienen 60, 70 años y siguen con la misma situación. ¿En qué momento entendemos? Es que es difícil el, el, el clasificarlo, doctor, porque una cosa es decir, ay, fui y fíjense una vez, o es alguien que en cada relación es reiterada, cada mes, cada semana tiene una aventura, es algo patológico, que no es que estemos diciendo que lo otro sea bueno y no se preocupe, no sé, o sea, ¿en dónde está esa diferencia en donde ya se vuelve algo que hay que revisar a nivel biológico, a nivel psiquiátrico, por ejemplo? Claro. En ciencias de la mente siempre decimos que cualquier conducta o cualquier actividad que tenga dos características puede tener ciertos rasgos patológicos. Uno, que la persona no lo pueda parar y dos, que le genere disconforto, sufrimiento. Ok. O sea, si hay personas, le pregunto a usted si ha tenido la experiencia, que lleguen de, doctor, no puedo dejar de ser infiel. ¿Es así? Es correcto y es fácil a veces, digamos, como tratar como de etiquetarlos con un diagnóstico, pero generalmente las personas, más allá de un diagnóstico, son como una conglomeración de varias situaciones que generan una conducta, aunque sí existen personas que llegan a consulta por esta causa, generalmente la infidelidad muchas veces nada más es la superficie de un conflicto previo o anterior. ¿Existe un común denominador en ese conflicto o no? Las causas son muy variables, por lo menos desde el punto de vista de la psiquiatría, existen muchísimas, hay predisposiciones biológicas, hay predisposiciones de género, los hombres y las mujeres tenemos conductas sexuales distintas, la búsqueda es distinta, el diseño de los celos es distinto. Bueno, existen causas temperamentales, hay temperamentos que se manifiestan de forma totalmente distinta, hay personas que tienen mayor búsqueda de la novedad, hay personas que les es más fácil permanecer, existen elementos psicológicos o inconscientes que también tienen que ver, las causas son muchísimas. Y ahí es donde se vuelve complejo el poder entender, así como usted decía, un factor de lo de la autoestima me llamaba la atención, también mencionaba la búsqueda de un vacío que se siente, llenar ese vacío que se siente, vamos a estar hablando amigos hoy sobre, bueno hemos titulado el tema de este programa Infieles y vamos a estar tratando de escudriñar un poquito qué es lo que pasa con la persona que es infiel, hasta qué punto, cómo se hace, si no puede controlarlo o si es muy consciente a la hora de cometerle, cómo funcionan las personas que cometen una infidelidad. Y le pido a usted que participe con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla a continuación, escríbanos, comente y vamos a ir publicándolo todo poco a poco en nuestro programa. Vamos a hacer la primera pausa comercial y volvemos con más, por favor siga con nosotros. Y si tú le cachaste pornografía a tu pareja o todo este tipo de cosas, depende para cada persona que es infidelidad y que no, mi mamá se me perdona mi papá, no te preocupes, perdóname tú a mí.